El ingeniero César Martínez del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA expresó este miércoles que múltiples averías mantienen suspendido el servicio en diferentes zonas del municipio. Tenemos un promedio de 18 a 20 días confrontando problemas. Primero fue con una bomba del equipo número 2 en Cenovil. Luego se arregló esa, casualmente fue fin de semana. Este fin de semana también pasó, ahora fue con el motor de esa bomba que se quemó. Ayer fue reparado, ya íbamos a establecer el servicio y hoy nos topamos la mañana con una avería en la línea de 24 del agroduto viejo de Cenovil, que ahora mismo se mandan a apagar los motores para esperar que la presión baje del agua y así ver la magnitud de la avería para ver si se puede resolver hoy mismo. Asegura trabajan para ofrecer el mejor servicio. Sí, lo que la población puede hacer en los próximos días, tratar de economizar la agua que le queda y así nosotros estamos haciendo lo posible por establecer el servicio para que todo vuelva a la normalidad. En los últimos días, diversos sectores de San Francisco de Macorís han hecho llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, para resolver la problemática que mantiene preocupados a todos en este municipio. Para NTN, reportó Joan Paulino.